Muy buenas, bienvenidos a todos un día más a este canal Chicas con la colaboración de Más Músculos. Hoy os vengo a hablar de un ejercicio, en este caso la dominada, que tanto nos asustan a muchas mujeres y os voy a hablar en concreto de la dominada negativa. La dominada, para poner un poquito en situación, no voy a entrar en cosas específicas, a nivel muy general, es un ejercicio muy, muy completo. El principal músculo que se trabaja en este caso es el dorsal, pero también implicamos musculatura como por ejemplo del redondo mayor o cuando nos ayudamos a hacer el ejercicio de core y de espalda media y alta. Por lo tanto es un ejercicio muy, muy completo. En este caso lo importante, en el caso de la dominada negativa, es la densidad de trabajo porque vamos a alargar mucho, mucho, mucho la fase céntrica, en la que nos alejamos directamente de la barra y vamos a acortar mucho el tiempo de la fase concéntrica, lo que es la subida. Ahora después os lo enseñaré en el vídeo y enseñaré cómo llegar a conseguirlo. Aconsejo hacer poquitas repeticiones y más para empezar. En primer lugar vamos a desarrollar esa fuerza, más que en este caso la hipertrofia, vamos a diferenciarlo un poquito, vamos a ganar esa fuerza que nos va a ayudar a hacer más series de repeticiones. En mi caso es lo que yo utilicé antes de empezar con las series de dominadas más completas y más numerosas. Yo empecé por darle caña a las dominadas negativas y me ayudaron un montón a desarrollar la fuerza del agarre, la posición. En este caso me ayudó y fue un impulso muy grande para lograr conseguir esas dominadas tan deseadas en mi caso. Así que os voy a empezar diciendo un poco cómo podemos ir siguiendo las pautas para llegar a realizar la dominada negativa de manera correcta y espero que me acompañéis. Lo primero, primero, primero de todo que os voy a aconsejar, primero, como siempre he repetido en numerosos vídeos, que seamos un poco conscientes de nuestras limitaciones. En este caso no todo el mundo tiene que empezar a hacer dominadas y una dominada a unas altas repeticiones. Cada uno un poco que sea consciente de lo que va a hacer y de si puede hacerlo en este caso o debe de hacer un trabajo previo que le permita llegar a completar este ejercicio, que es bastante complicado y a mí me costó bastante. Yo empecé en primer lugar por practicar el remo en el TRX, que creo que casi todo el mundo lo conoce, y trabajar un poquito lo que es la suspensión. En este caso, remo en TRX y ahora lo voy a hacer, colgarme de la barra. Y el simple hecho de aguantar colgada en la barra sin relajar todo el cuerpo, manteniendo activo core, la musculatura de la espalda, a mí me ayudó mucho para lo que era lo previo a este ejercicio. Luego os voy a hablar de las Theraband. Creo que en más vídeos hemos hablado de ellas, sabéis que hay de diferentes resistencias e intensidades. Empecé por la verde, pasé a la morada, pasé a la negra, pasé a la roja, y he tardado un montón en ir pasando de una goma a otra, así que no os desesperéis. Incluso prefiero que la sigáis haciendo, en mi caso, ya hay muchas veces que sigo prefiriendo hacerla con goma, para evitar lesiones y evitar hacer algún tipo de movimiento que pueda dañarme en este caso. Y también recomiendo la máquina asistida de dominada, empezar con una carga de kilos, que os impulsen y os ayuden a subir, sobre todo en esa fase concéntrica de la que hablamos, que es la que vamos a hacerlo muy rápido y luego vamos a ir alargando la excéntrica en este caso. Que al final es un poco seguir la ley de la gravedad en la que vamos bajando, pero un poco alargar ese momento que nos va a hacer ganar más fuerza. En primer lugar os voy a hacer unas repeticiones con una banda elástica. Como he dicho, prefiero que las hagamos mejor y las hagamos bien a que nos dañemos. En este caso, el trabajo con las bandas elásticas, yo empiezo por meterme en este caso el pie. El agarre que utilizo en este caso es subir los brazos, no es un pelín más de la apertura del hombro. Sube los brazos y un poco donde adopto una posición cómoda. En este caso yo voy a utilizar el agarre pronador, como veis. Subo, que sería la fase concéntrica, por encima de lo que sería el cuello y voy bajando lentamente. Esto sería la fase fréntrica que es la que voy a alargar en una dominada normal. Ya veis que es un ejercicio de un montón de intensidad, así que en este caso yo no puedo hacer grandes repeticiones, tampoco lo aconsejo. Aconsejo trabajar con pocas repeticiones y dejando un buen descanso. También depende un poco de la condición de cada uno. Hay gente que necesita un poquito de más descanso, hay gente que necesita un poquito menos descanso. En mi caso yo me dejo casi 2-3 minutos de descanso entre serie y serie. Y como ya veis he intentado hacer rápida la fase, en este caso concéntrica, y la excéntrica alargarla todo lo que mi cuerpo me pueda permitir alargarla de manera cómoda, porque esa posición no es cómoda, yo creo que para nadie. Yo recomendaría llegar a aguantar unos 20 segundos más o menos. En torno a esos 20 segundos, alargando la fase excéntrica en la que voy bajando, es en teoría lo recomendable para poder hacer dominada de manera más o menos cómoda. Esto siempre, como digo, generalidades. Pero yo creo que si somos capaces de aguantar unos 20 segundos alargando ese movimiento excéntrico, vamos a poder vernos más cómodos en el trabajo de dominada, y vamos a llegar a ser un poquito más completos. Pero en este caso, como siempre, quiero que me contéis vuestra experiencia.